¡Tiempo! Chico, que vengo a arrancar, loco, yo este grupo solo viene a aniquilar En serio, que lo habéis perdido, este parece que os ha comido Os ha comido que dices, nene, hermano, tú creo que vienes del H&M Loco, yo vengo de pintar trenes, hermano, que no tienes estilo real y en tu cabeza no sucede No sucede, ¿qué coño pasa? Loco, tu puta madre te está esperando en casa Para que te comas la tarta y para que después... A mí el párrafo me queda, te alucinas, dices que arrancas, pero estás sin gasolina Por favor, tributo, ¿sabes qué pasa? Esto es flow fino, porque mi rap siempre está en la vitrina ¡Tres, dos, uno, tiempo! Te has trabado, hasta ya me das pena, tú sabes que yo vengo aquí, puta sirena Mira, estos toyacos me los como aquí en la cena, tenemos a dos por un lado y aquí a las tres supernenas Me he confundido porque no suelo hacer batallas, soy más de saltar vallas, pintar rayas en los paredes Hijo de puta si me hago los trenes, a tres colores, tú, ¿qué huevos tienes? Hey, en serio, que te mato con el machete, tú pintar rayas y este se las mete En serio, que yo aquí rápido expinto, me quedo sin gasolina porque le he metido el litro ¿Qué dices, chivatas? Hijo que si te cortas con el pelapatatas ¡No! ¿Pero qué machetes tienes tú? Hermano, yo pinzo y si quiero soy like tú Con el pelapatatas, loco, está claro que tú metes la pata Sofres, saltas, ¿qué coño te pasa? Tienes una sata, eres de la comarca Alrededor tuyo no veo ninguna chati, este pinta rayas, este se las mete, este se lo paga papi Porque me cago en Dios, ¿cómo me sale? No las clavo en el flow, pero domino las vocales Vale, pero te lo voy a explicar aquí en mi pana, se los compra su papi, pero fumando todo el día de la semana Mira cómo vengo fumando solo de la marihuana, tú sabes que yo vengo y pensando en tu nubia cada día de la semana ¿Y sabes qué es verdad? Se lo paga papi, les encanta el trap, ya se nota tío, se nota desde lejos Yo soy el potas y a todos rapeandos de hopper flejos En serio, que tengo estilo más cabrón, a mí me gusta el trap y a ti el reggaetón ¿Te gusta? Que eres un puto pantis, en serio, tú bailas al ritmo de daddy yankee ¿Pero qué dices? Es que me estás contando, voy a la discoteca de la noche y fijo que te veo bailando Hermano, es que fijo y si quiero poco hermano, la panel me la dijo Mira loco, ¿qué está pasando? Yo voy a la disco con una gorda ligando Y tú diciendo, déjame los restos, me cago en Dios, ¿cómo me sales? Me dicen urs porque no me pueden parar los rivales Vale, pero ¿qué dices? Yo aquí, yo lo pisco, cállate la boca, a ti no te dejan entrar en la disco Mira cómo vengo, te lo explico aquí en mi pana, nosotros todos los días fumando de la rama Ey yo, ey yo, al potas, ¿quién lo para? No me dejan entrar en la disco, a ti no te dejan por la cara Porque te han pegado dos tortazos antes, por pasarte de la raya, la gran comedia de Dante 1, 2, 1, dale